¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Aaah! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo clip! ¡Para el inicio del video! ¡A huevo! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta a mi canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy nos encontramos por segunda ocasión En el servidor de GalaxyCraft Por si acaso quieren entrar Por si acaso quieren disfrutar sobre un O sea, si tienen un ratillo libre y quieren jugar Este es un servidor, no premium La IP, la tienda, la web, el Twitter Todo lo que quieran saber sobre este servidor va a estar en la descripción Y pues nada, vamos a jugar unas partillas De Skiwars, a ver qué tal nos va Y pues comencemos con el video ¿No? Así que a darle ¡Amo a darle! Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y quiero... ¡Ay no, no, no! Hagan como que no vieron nada, eh Hagan como que no quiero ver... como que no vieron nada ¡Les tengo una sorpresa! ¡Sí! A que no se la esperan ¡No, no! Espérate, espérate No vean lo que dice acá al lado, eh No vean lo que dice el mapa, eh No, 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 no vean nada Así Así, no se la esperan, ¿verdad? Es que no, no, no se la esperan Se los voy a mostrar en tres segundos Pero no quiero que se impresionen demasiado, eh Tres Dos Uno ¡Purra! Estoy un poco deforme, ¿verdad? Estoy un poco rarito Pero, pero, pues, pues bueno ¿Sabes? Ah, cañón, ¿y tú qué pedo? Rayo Furioso YouTube Ah, cañón No se va a hacer rayo McQueen, eh ¡Cuchao! ¡Cuchao! ¡Ah, cañón! Este vato tiene barba hasta arriba de las cejas, ¿sabes? WTF Eh, tú, tú estás... A ver, déjame A ver Váyanse que hay quien para subirla Tú vas tú para allá y tú, tú vas tú para allá Órale Rayo, el McQueen Órale, para tu casa ¿Lo maté? No me digas que lo maté Soy tan crack que lo maté con un puñetazo Ah, espérate Ah, no, no lo maté Espera, espera, espera Espérense, espérense Déjame primero me acomodo mi armadura Porque no quiero que me maten aquí luego, luego Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Ya me metí, pero por... Dice, o sea No me quería quedar con las ganas Y me metí de nuevo al mapa Y de hecho, aproveché O sea, es que tuve que hacer un pequeño corte Así por si notan algo diferente Alguna cosilla diferente por ahí Pues hagan de cuenta que ahora ya le puse el sonido del juego Antes no se escuchaba, no sabía por qué Y yo así como que, ¿qué pedo? O sea, neta, lo ponía Ponía el... ¿Cómo se llama? El coso este Lo puse para escuchar O sea, escuchar mi propio video Y no escuchaba los cofres No escuchaba los bloques Y yo así que, ¿qué? Si no moví nada Y... y... Soy... Miren, o sea Soy gamer fast Murió O sea, si alguien vio cómo murió Creo que Fue increíble, ¿saben? O sea, el vato se lanzó desde allá ¡Pum! Y se mató Son como si nada, ¿sabes? Así que nada, vamos a empezar con esta partida Y quiero decirles, quiero aclararles Que el 90% de las personas que están en esta partida En este video Bueno, bueno En este servidor, más bien Son suscriptores míos Así que Si... si me piden una foto No se sorprendan Porque van a ser suscriptores Así que... A ver, espérense, espérense Que aquí hay un vato Que se cree que no lo veo ¡Hola! Hasta luego, crack No me diga... ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Eh, no No, Jonan Jonan No, por favor No, por favor No, por... No, por favor No, por favor Bueno Bueno, bueno, bueno Eh... Ya quería irme a otro mapa, eh Es que ya me había aburrido Sí, sí ¡Uf! ¡Uf! ¿What? Hace tantísimo tiempo Se los juro Que no veía un Enderman O sea ¿What? ¿Y alguien puso cofres OP? ¿O qué pedo? Porque esto no es normal, ¿sabes? Hace tantísimo O sea ¿Qué no los Enderman Nomás salían en la noche? Digo O sea Como todos los mobs, ¿no? Ah, cañón ¿Y tú qué pedo? O sea, este vato entró a mi casa Así como si nada, ¿sabes? Entró y se va Pues vale Pues vale Y bueno, chicos Como les había dicho Antes de empezar este video Avisé por YouTube Así como acostumbo a veces decir Chicos, métanse a este servidor Si quieren salir en el video del día de hoy Y pues, ¿saben? O sea El 90% de los que están aquí se metieron Por ese video Y pues nada Quiero Oye, ¿tú tienes un pico? Ah, no Aquí yo tengo un pico Espera, espera A ver, voy a romper esto de aquí Y... ¡Hola! ¡Hola! Tú, tú, tú Tú no puedes salir de ahí Tú no puedes salir de ahí Tú no puedes salir de ahí Órale, ahí quieto ¿Eh? Y el vato ¿What? Y el vato que estaba aquí Desapareció, ¿sabes? Ahora vamos a ir para el medio Quiero ver cómo está el medio ¡Hola! ¡Hola! Me chile... Ok, tómate la foto en 3 segundos 3 2 1 Y si no, la agarras del video Órale A ver, 1 primero 1 primero Que no te mueres No sé por qué no te mueres Órale, 1 ahí A ver, tú, ven 3 2 1 Ya te la tomaste Si no te la tomaste Te la sacas del video Y si no subo esta partida Pues te quedaste sin foto Órale Ahora tú 3 2 1 Si no te la tomaste Ni modo Y la sacas del video Y si no la sacas del video Y toda la wea, ¿sabes? No Y no te comas manzana de Nosh Por favor Porque si te comas manzana de Nosh Igual estoy un poco muerto, ¿eh? Estoy haciendo hitter click Porque, pues, nomás, ¿sabes? Pues, por qué sí Y bueno Tú también A cañón Estás ardiente, Manuel Estás ardiendo, ¿sabes? A ver, tú tómate la foto, pues 3 segundos, ¿eh? 3 2 Ok Manuel Tú no quieres foto, ¿verdad? Me suena por ahí Que tú no quieres foto Y si no quieres foto, pues ¡Hala! ¡Hala el Manuel! ¡El Manuel! ¡El Manuel! Buena Ender Pearl, ¿eh? Buena Ender Pearl La mejor Ender Pearl Que he visto en la historia ¡Hola! ¡Hola! Ahí te quedas, compi Te quedaste un poco bullado Oye, tú Tú ya te habías muerto, ¿no? Vale, hasta luego Y pues Le damos otra oportunidad Sí, ¿no? Vamos a darle una oportunidad ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te! Se murió Cemento Cemarnat Cepillín Y gané XD Y bueno, y cuando me quiero dar por vencido Y tengo ganas O sea, neta Tengo muchas ganas de ganar este mapa O sea, mi mapa Es que me veo bien épico, ¿sabes? O sea, yo acá compose de ¡Hale, perro! Si te vienes conmigo Le entras a mi barrio de gato Así que ten cuidado, chaval Ten cuidado, chaval Que te reviento con mi espada De iron full diamante Ah, no, espérate ¿Cómo? De iron Filo 5, eh Te reviento, papu Te pongo una lava Y te hago la 13-14, papu Tú no sabes con quién te estás metiendo, chaval Bueno, pues ya voy a dejar de hacer el ridículo Y... ¡Oye! ¡Compi! Eh... A ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo? Hola, Antonio Niño A ver ¿Cómo te explico, men? Se supone Que el puente Se hace de aquí Hasta acá Y llegas No, o sea Si haces un puente así Poquito, poquito Con un salto No vas a llegar hasta acá, eh No sé tú, pero Yo como que Salto poquito, ¿sabes? O sea, yo salto dos bloques Y así Pero tú Que saltes 20 bloques Está difícil ¿Cómo hago el ridículo, verdad? Bueno, chicos Vamos Ah, mira Ni siquiera me había puesto la armadura Soy tonto Oye Este vato Se pone a hacer puente Como si lo fuera a matar, ¿sabes? Pero bueno Si quiere que lo mate Pues lo mato Sin problema Y sin Y sin ¿Cómo se llama? Y sin ¡A la fregada! Bueno, vamos a otro mapa, ¿no? Este mapa no me gustó No, no No, no No es que me hayan matado No No, no No, quiero probar otros mapas XD Y bueno, chicos Ya vamos a continuar Con los mapas normales De, 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 de Skiwear O sea, los típicos De toda la vida El de A cañón Rango tutor Tú eres mi tutor Tú eres mi tutor, Sergio Eres Aquella persona que me tutorea No te creas Bueno, es que depende No sé si en otros estados En otros países Tutor sea lo mismo que aquí en Chihuahua, México Pero aquí en Chihuahua, México Un tutor Es aquella persona que te ayuda Cuando Cuando necesitas ayuda Pues si no XD O sea, por ejemplo Un tutor de matemáticas Eh, un tutor de matemáticas Te da clases de matemáticas Cuando no son clases de matemáticas O sea, está medio raro el pedo Pero pues así es el rollo ¿Sabes? Y pues nada Ala Oye, tú Pepo ¿Quieres una foto? Órale, vente Tú también, Goku Órale, vénganse los dos Los dos ¿Puedo? De a tres puedo Órale, tú Pues No A ver ¿Por qué me quieres matar, Pepo? ¿Por qué? No No me mates No me Yo que quiero fomentar la La paz en el mundo Y la gente me mata ¿Sabes? O sea, no No Esto no puede ser así Ok Me harté De perder las partidas Haciendo team Así que Ahora mismo En vez de dar Tres segundos Para que se tomen la foto Voy a dar Dos segundos Así que si en dos segundos No están listos Cubo los matará Y los derrotará Y se morirán Y se marnat Y se mentos Cepillini Bueno, ok La primera, eh La primera Uno Dos Hasta luego Crack Que la pases bien Y si no te tomaste la foto Pues la sacas del video XD Y bueno Eh, no tengo nada de armadura No tengo nada de armadura Y este men Se vino a mi isla Sin agarrar sus cofres ¿Sabes? El vato le valió un cacahuate Y dijo Yo no quiero mi armadura Yo quiero Tomar una foto con cubo Y ya está Y ya está A ver Eh, peto de iron Bueno, casi Tú No 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 ¿Qué está pasando aquí? Ok Espérense Es que tú Tú me quieres matar Tú me quieres matar Y no sé qué hacer con mi vida Ahí está Ok, ok Tómate la foto Uno Dos segundos Espérate No Ok Te voy a dar dos más segundos Porque no tengo vida Uno Dos segundos Ok Listo Listo Calisto Ok, ok, ok El que venga Ok, Antonio Tú eres el vato que estaba en la otra parte No ¿Qué hago? ¿Qué hago, Antonio? ¿Qué hago? Ok Toma No No me gusta que se junte mucha gente Porque siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Me matan Cuando A ver, Manuel Manuel Manuel, Manuel Calmado 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 Calmantes montes, eh Ok Tranquilidad Tranquilidad Johan Tú ya te tomaste la foto, ¿verdad? Mira Te voy a dar dos segundos y te voy a matar, eh Así que A ver Uno Dos Hasta luego, crack Que la pases bien Siguiente Antonio Ay, bueno No, ya se dio la vuelta en Antonio Ok Ok Dos segundos, eh Misma estrategia Misma estrategia de antes Ok, vente Vente, vente Vente Rápido Rápido, rápido Esto, esto es rápido, eh Uno Dos segundos Y te mato Hasta luego, crack Ah, no se murió No se marnat No se mento No, señora No se pillin Hijo de su madre Este vato Este vato es el ganador de Skywars Mundial 25 ¿Sabes? Haz la fregada Me mato Bueno Ok ¿Saben qué? Les voy a dar Un Segundo Para que se tomen la foto Y si no se toman la foto Lamento decirles que Cubo El aniquilador Los matará Y siempre me elijo el kit Como si tuviera puntos Para comprarme un kit ¿Sabes? Si no los tengo O sea, como que ya la costumbre Es lo básico, ¿no? O sea, como que Entras a cualquier servidor Y aunque sea nuevo Tú piensas que ya tienes El kit de Lasha Pero no No, 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 no Tú no tienes el kit de Lasha Ni tienes nada, ¿sabes? No, no entiendo Cómo carajos se van a tomar La foto en un segundo Porque ni yo Mira, vamos a suponer Que este es una persona, ¿no? Vamos a suponer Oye, casi tengo armadura Full ladrón, ¿eh? O sea Y ese es Cubo, ¿no? Un segundo Ya se la tomó Eh, sí, sí se puede Eh, sí se puede Es posible Y A ver, a ver, a ver Esperense, esperense, esperense Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Estoy durando mucho aquí Y no sé qué pedo Así, así Y esto por aquí Y esto por aquí Ok, ya, listo Listo, está listo Ok Órale Tú primero Tú Ok, espérate, espérate Ok, ok Un segundo Uno Ya Hasta luego, crack Pobrecito Es que Pero es que si no hago eso Se vuelven a aburrir las partidas ¿Sabes? A ver, tú Tú pa' tu casa Tú Que tú pa' tu casa, dije ¿Qué? ¿Quieres foto o no? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto o no? Si quieres foto, ok Un segundo, eh Te lo aviso Oye, Julio Te aviso, eh Un segundo ¿Estás listo? Sí, ok Uno Ya Hasta luego, crack Que la pases bien Y nos vemos con tu Con tu Nos vemos en tu casa, va Ahí me prepara la cena Me prepara la comida Y un vasito de leche, va Ok, pingüino A ver, te aviso Farid Farid Un segundo, eh Un segundo Uno Ya Listo, compañero Que la pases bien, crack ¿Saben qué es lo mejor? O sea Lo mejor de todo Es que les aseguro Que el 90% De los que se están tomando fotos O sea No El 99% De los que se están tomando fotos O sea Este escubo, ¿no? Este escubo Se está tomando la foto Y me empieza a pegar Pero Los vatos que se están tomando la foto Todavía tienen el F5 ¿Sabes? O sea Tienen con O sea La vista Doble F5 Eh Y Y les estoy pegando así O sea No tienen como defenderse A menos que sean rápidos Haciendo esto Oye ¿Te imaginas hacer una partida Haciendo eso? A ver Y si le hago así ¡Hala, fregada! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ped, ped, ped! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ped, ped! Brinco épico Con doble Con Con F5 El tenor Espérate Es que me confundo ¡Me confundo! ¡Uh! Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede ¡Pum! Casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo Esto, esto, está todo autocontrolado Está todo controlado No te creas, no Pensé que querías foto A la víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar No Oh, Alexis, eres mi salvador, eres mi héroe Por eso te daré dos segundos Para que te tomen la foto, va Espérate, déjame lo que me come esta manzana Y bueno, chicos, ahora Les daré cero segundos Para que te tomen la foto No te creas, no, les voy a seguir dando un segundo No, es que, bueno, sí, le voy a dar un segundo Es que me cala mucho que, o sea A ver, les explico desde el inicio, ¿sabes? Porque digo muchas cosas y no me explico para nada Yo, en este, o sea, para hacer este video Les avisé en YouTube Que se me tiran rápido para que salieran en el video Y todo el rollo, ¿sabes? Entonces, se me hace como que feíto Que no les dé ni siquiera la oportunidad de tomarse una foto ¿Sabes? Entonces, me da cosita De que no tengan ni siquiera Un segundo para tomarse la foto, ¿sabes? Entonces, a ver Muy, muy, Muxi Pro Vente rápido, ¿eh? Tú tienes experiencia tomándote fotos Así que Vente, Muxi A ver, te explico Es con F5, ¿eh? F5 y luego F2 Ahí está, listo Ok Un segundo y para tu casa Órale Ya tienes video para subir a YouTube Que me maté a Cubo Bueno, no Cubo me reventó y me rectió Y, y, y todo el rollo, ¿sabes? A ver, tú ya te tomaste la foto Así que Siguiente Órale Uno por uno Uno por uno A ver, tú, ahí está A ver, tú Mi, 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 mi ¿Quién sabe qué? Un segundo Uno Ya, listo Ahora, hasta luego, crack Hasta luego Que la pases bien Y nos vemos en la siguiente partida Órale Tú A ver ¿Quién primero? ¿Quién primero? Tú El moderador Órale Mato al moderador En el servidor De su madre Su madre Su madre Su madre Su madre ¡Ah! Ya tengo Ya tengo clip Para el inicio del video A huevo Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Me la pasé bastante Bastante bien jugando En este servidor Voy a traer varios videos En este servidor Unos cuantos más Así que por si quieren Pasarse por aquí Y a lo mejor Algún día de estos Voy a estar grabando por aquí Así que Y pues si quieren jugar mi mapa ¿Sabes? O sea, mi mapa está del lado derecho Acá Y acá está Mapa Ah, cañón Bueno, aquí Aquí se supone que debería estar mi mapa Ahí está Mapa cubo, ¿sabes? Así que por si quieren jugar mi mapa Pues ahí está Y pues nada Yo soy cubo Gracias por verme Si eres nuevo te invito a que te suscribas Para traer más de este tipo de videos Voy a estar grabando en servidor Y no premium Eh, mañana creo que voy a traer un reto No es un reto Pero es algo curioso ¿Sabes? Ahí volando en Skywars Hay una cosilla rarilla ¿Sabes? Así que nada Esto ha sido todo por el video del día de hoy Y nos vemos hasta el siguiente video Que va a ser el día de mañana Si no me cortan el internet Ni me cortan la luz Así que nada Voy a subir este video Y espero y lo apoyen Y los quiero mucho Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Dale, quiero volar Y hasta luego Bye Bye Chau 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 Chau